Mira que es tarde Ver que se calla para seguir junto a mi Temo decírselo todo, temo herirte hasta el alma Porque el amor cuando acaba, no necesita palabra Temo decírselo todo, temo que pierda la calma No quiero ver su mirada, llena de hiel por el odio Mira que es tarde y ella reclama que no le quiera cumplir Porque no sabe que entre tus brazos rindo mi cuerpo a morir Ella me espera dormida, ella procura fingir Que nada pasa y todo calla para seguir junto a mi Temo decírselo todo, temo herirte hasta el alma Porque el amor cuando acaba, no necesita palabra Temo decírselo todo, temo que pierda la calma No quiero ver su mirada, llena de hiel por el odio Debo decírselo todo, temo que pierda la calma Ella me espera dormida, ella procura fingir Debo decírselo todo, temo que pierda la calma Lo sabe todo, no dice nada, para seguir junto a mi Debo decírselo todo, temo que pierda la calma Mira que es tarde y ella no me insistas, no me robo que es así Debo decírselo todo, temo que pierda la calma No quiero ver su mirada, llena de hiel por el odio Debo decírselo todo, temo que pierda la calma Ella no sabe que es tarde y ella no sabe que es así Debo decírselo todo, temo que pierda la calma Debo decírselo todo, temo que pierda la calma Yo soy su hombre y ella reclama que no le quiera cumplir Debo decírselo todo, temo que pierda la calma Me gustas mucho, me llenas tanto, pero no podemos seguir Debo decírselo todo, temo que pierda la calma No parte el alma, a ver que se calla Yo sé que ya sos de ella de ti Música 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 Música